¿Estás en Estados Unidos y te gustaría saber cómo afiliar en México? Bueno, pues aquí te enseño las tres maneras que tienes de hacerlo. Para comenzar, debemos de saber con cuál de los cuatro kits la persona se va a afiliar en México. El primer kit es el kit mayorista, cuesta $250 pesos y tiene un cargo adicional de $60 pesos por el envío. El segundo kit es el kit de inicio rápido, cuesta $3,000 pesos y en este ya no hay que pagar envío, ya que arriba de $1,500 pesos no te cobran envío. El tercer kit es el premium y cuesta $6,000 pesos y por último el kit super 10 que cuesta $10,000 pesos. En cada uno de ellos, en la parte de abajo, puedes ver los productos a precio catálogo que debes de escoger para que hagas tu lista. Lo segundo que vas a hacer, vas a hacer una lista de los productos que vas a obtener. ¿Cómo consigues el catálogo virtual? Entra en la página oficial de Shellona Bell y en la parte de aquí abajo, como te muestro, das clic en donde dice catálogo y aquí se abre el catálogo virtual para que puedas ver los precios y sobre todo los códigos de cada uno de los productos y así puedas hacer tu lista de todo lo que tú quieras ordenar. El siguiente paso es hacer un depósito con la cantidad exacta del pedido que escogiste. Estos son los diferentes bancos que la compañía tiene con sus respectivos números de cuenta y el depósito bancario se hace a nombre de CERICI SDRL DCB, tal como te lo muestro aquí. Si por alguna razón tú desde Estados Unidos piensas hacer el depósito para México, en la parte de aquí arriba superior derecha te muestro un video de cómo hacerlo desde Estados Unidos a través de una aplicación llamada Remitly. Tómale una fotocaptura a estos requisitos para que se lo envíes a la persona que se va a escribir el México. Recuerda que necesitamos su nombre completo, la dirección, las referencias de su casa. Esto quiere decir que necesitamos más detalle de cómo es la casa, cómo está pintada, qué hay por ahí cerca, para que así el paquete llegue a su destino. También puede proveer entre qué calles y calles está su dirección, su teléfono, su correo electrónico, si es que tiene, y la CURP. La CURP, todas las credenciales de lector la tienen dentro. También necesitarás una foto de esta credencial de lector. Pueden tomarla desde celular y enviártela. Por último, pero no menos importante, el nombre y el número del patrocinador. Y bueno, ya con los requisitos en mano, te voy a enseñar las tres maneras diferentes, ahora sí, de escribir a la persona. La primera es mandar a la persona directamente a un centro de negocio más cercano. Aquí te muestro cómo encontrar los centros de negocios oficiales de Shellona Bell en todo México. En caso de que no encuentres un centro de negocio para esta persona, pues no te preocupes porque puedes hacer la segunda forma de inscripción, que es a través del teléfono. Esta quiere decir que vas a llamar al teléfono que aparece aquí en pantalla y ya viene con todo y la clave que se marca desde Estados Unidos y vas a dar a la persona de alta. Ellos te van a preguntar y tú vas a contestar, dependiendo de los requisitos, que la persona te haya enviado. Y la tercera manera de inscripción es la que a mí más me gusta, ya que esta es la más fácil y es súper, súper práctica. Vas a abrir un correo electrónico y en el apartado de envíos vas a poner pedidos arroba shellonabel.com que es la dirección de Shellona Bell. En la parte de asuntos vas a poner lo que hayas adquirido. Si es un kit básico, pues le pones inscripción con pedido básico. En la parte de abajo vas a adjuntar todos los requisitos que la persona te envió y que aquí te mostré en el video. Yo ya lo he hecho antes. Recuerda adjuntar el número de folio, el depósito que hiciste, junto con la credencial del lector de la persona y la lista de productos, si es que también hiciste una lista de pedidos. Revísalo doblemente y envíalo. Cuando en las oficinas de Shellona Bell lo reciban, ellos te van a enviar un correo electrónico parecido a esto, con tu número de rastreo del paquete y el nuevo número de tu afiliado. Muchas felicidades. Y bueno, eso es todo amigos. Gracias por estar en este video. Comenta abajo y suscríbete, ya que estaremos subiendo los nuevos productos, las nuevas promociones que la compañía tiene para ti y para que sigas creciendo en tu negocio. Hasta luego. ¡Gracias!